La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad de Maipú y la Parroquia Nuestra Señora del Rosario les dan la bienvenida a este encuentro tan especial en el cual celebramos la Inmaculada Concepción de la Virgen María y en cuyo marco se dará bendición al árbol de Navidad que hasta el próximo 6 de Enero estará con toda su simbología ubicado en este lugar. Nos acompañan autoridades municipales encabezadas por el señor Intendente Municipal Licenciado Matías Rapalini Señores concejales, funcionarios del Departamento Ejecutivo La señora Secretaria de Cultura, Educación y Turismo Licenciada Marina Golé El señor Director de Actividades Culturales Ángel Farías El señor cura párroco, presbítero, Luisa Julio Aguiar Autoridades, representantes de instituciones, medios de comunicación, público en general Invito al señor cura párroco, presbítero Julio Aguiar a efectuar la bendición de este árbol navideño de la comunidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bendito seas Señor y Padre Nuestro Que nos concedes recordar con fe en estos días la Navidad Los misterios del nacimiento de Jesucristo Concédenos a quienes hemos adornado este árbol Y lo hemos embellecido con luces Vivir también a la luz De los ejemplos de la vida santa de tu Hijo Jesús Y ser enriquecidos con todas las virtudes Que resplandecen en su santa infancia Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Al pedir la bendición para este árbol navideño Y damos también la bendición para toda nuestra comunidad de Maipú Para todas nuestras familias Que en esta Navidad el Señor nos traiga sus dones de paz, de amor y de alegría Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Esta es la alegría de Maipú La luz que debe brillar en cada corazón En cada estado ciudadano Que ilumine nuestra ciudad Con la dicha y la esperanza Del árbol de la Navidad Que quedará encendido durante un mes Y para vivir esta introducción Vamos a tener a parte de la orquesta Radeus Que nos van a mandar algunas piezas Para ponerle música a este momento La luz que debe brillar en cada corazón 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 ¡Gracias! 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 Para la Orquesta Amadeus, parte de la Orquesta Amadeus, un canto juvenil de la ciudad de Mar de Plata, que nos han venido a acompañar a este encendido de largo de la vida.